¡Suscríbete! 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 Bueno, vamos a ver qué nos han dado esta vez a ver qué hay por aquí bueno tenemos la la camiseta de Utiches una bolsa de Metzeler propaganda 10% de descuento en Motocross Center más propaganda de Metzeler Octoberbook esto es lo de Basella pegatinas ya arrugadas de Metzeler y lo más importante rollo 1 extrem rollo 2 extrem me están temblando las piernas 6 de la mañana empieza la Utiches a ver a ver cómo se nos presenta el día la temperatura agradable así que vamos estás estás en todas las iglesias estás en todas las iglesias ahora te estoy grabando ya ya estáis preparados aquí estamos aquí estamos jajajaja ven tirando que ya te pillaremos vale KTM una Vespa KTM te ayudo te ayudo? te ayudo un rato te ayudo el teléfono se va a tocar a la hora te ayudo muy bien muy bien un rato un rato un rato un rato un rato ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos para arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Hostia, qué grandes son! Hay un 80 Bueno Seguimos El nombre de Utiches Fue el nombre del primer deportista Ahora vas Y lo cascas Buah Bueno yo voy a descansar un rato Como se que no voy Muy mal Voy a descansar un rato Ya me duelen los brazos Ares de lleno Muy bien Ares de lleno Ares de lleno Ares de lleno Ares de lleno 54 Por detrás de las casas Por detrás de las casas La suerte de lleno 5803 5827 58 59 59 61 61 62 62 63 63 64 64 64 64 64 76 65 65 66 65 67 65 66 ¡Esto sí que es peligroso! 9.80 9.80 Vale, 9.80 Seguimos ¡Hostia, la gravilla pura, tío! Voy a darle un toque más al amortiguador de dirección ¡Guau! 10.66 10.66 10.66 ¡Guau, chaval! 10.94 10.94 Seguimos por la gravilla ¡Que hay un huevo, eh! No sé si veis los surcos Pero es una pasada Es que esto le sobraba Y lo han puesto todo aquí ¡Hostia, conducir! Ya os aseguro que es complicado, eh 11.83 Este es el que está echando la gravilla Seguro Es que es imposible Le das gas Vas de lado a lado No le das gas Y te caes Y te caes ¡Joder, que salvada, tío! 11 11.83 A ver si lo dejamos ya la gravilla, tío 11.83 Sí, tío ¡Guau! Ya veo polvo No deben estar lejos Lo que pasa es que adelantarlos va a ser muy complicado 15.24 15.72 15.72 16.05 ¡Guau! Bueno Buah 2.701 Eso Ah, pasó Buah, menuda pola sacan ¡Hala, qué orden por... Es que es imposible Porque van barriendo El de la derecha Va barriendo Saca unos pedrolos que flipas Yo tengo gas aquí para darle caña a estos dos Pero van en paralelo Y es imposible, tío Vamos, coño Si me oyen el rugido de mi tineré Se van a cagar Chicos, ya los he adelantado Ahora no me puedo equivocar Pues los tengo detrás Bueno, ya veo más polvo allí ¡Buah! ¡20.23! ¡20.21, 22, 23! 21.38 Pues no, no, no lo estoy haciendo nada mal ¿Vale? 28 28 27 28 87 Que me voy ¡Buah, chaval! ¡Buah! Es que... Creo que ya los he perdido A los de la 701 Pero no me puedo... 29 93 No me puedo relajar Aunque vayas solo Pues sabes que vas bien Porque si te van coincidiendo las viñetas Ahí había un fotógrafo Señal de que voy de puta madre Esa foto, si queda bien, la voy a comprar 29 y no 23 ¡Peligro pone! Hombre, no es un peligro Dos Es una paella Con pescado y carne Sin gamba ¡Peligro pone! ¡Chaval, tío! ¿Cómo están las pistas, tío? ¿Cómo agarra la p*** a Teneré? 30, ¿qué? 30, 58 Venga, vamos ¡Epa! También la arenilla esta Putea, ¿eh? Putea bastante ¡Epa! ¿30, qué? No 30, 58 30, 58 Pues aquí Vale Pues sigo Ahora 30,73 30,73 Para abajo Chaval ¿Cómo me lo estoy pasando, tío? ¡Buah! 30,73 30,73 30 Ese cruce no estaba marcado 31,49 Vale Si en el 31,49 No hay La casilla Que hay una casa Pues hay que retroceder Y como me han adelantado Los de las de 101 Y te cuento Eh, ya veo la casa 31,49 Atención Detrás de la casa A la derecha Venga Detrás de la casa A la derecha Detrás de la casa A la derecha Venga Un túnel o algo Veo Ah, y dos a motos Respeto 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 Yo no quiero polvo, tío Repito Venga G 哈囉 Venga 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 ¡Gracias! 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 ¡Oh! ¡Ha caigut! ¡Mierda! ¿Estás haciendo mal o que? ¿Qué ha pasado? ¿Eh? ¿Sí? Ah Bueno, vamos poco a poco ¿Has perdido algo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, parece que no ha sido nada Ya está perfecto Hemos bajado un poquito el ritmo Sé que le duele una costilla Ya, yo también estoy cansado Esto huele a asfalto Esto huele a asfalto Esto huele a asfalto Vámonos Chavales Estoy molido O lo siguiente No lo sé Un espectáculo de track Un espectáculo de track Madre mía Se lo han currado El robo regulero Pero bueno Cuando te pierdes ya te encuentras a alguien De cara o algo Y entonces ya adivinas Igual se hizo un viernes Por la tarde No tengo fuerzas ya de mover el manillar Ya 77,39 77,39 Venga Luego os cuento más Un espectáculo de track 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué tal la primera edición Rockbook? ¡Bien! ¡Divertida! ¡Divertida! Hemos ido rápido hasta el cañiz La bajada ha sido un pelín acidentada pero bien, muy divertida, muy buena ¿Para repetir? ¡Sí! ¡Está bien organizado y todo! ¡Muy bien! Las barritas dan mucha seguridad El sándwich con pan con tomate mejor otro día, ¿no? Yo no lo he probado Pues sí, el sándwich con pan con tomate He comido barritas ¡Gracias! A ver, el infiltrado, ¿qué tal? ¿Qué me tengo que poner falda como Carla? ¿Para hacerte una entrevista? ¿Lo vols re? ¡No, ya no tengo ningún problema! Bueno, hem fet la segunda edición de la Biches Book of Road Estem satisfets Encara queda, potser, una centena de motos per arribar Però el feedback que tenim de la gent que està aquí és positiu Cosa que, com diu aquell, me llena de orgullo ¡Y satisfaccion! ¡Gracias! ¡Gracias a vosotros!